Las empresas farmacéuticas son farmacias, son pequeñas pymes y algunas muy pequeñas, en las cuales la situación económica golpea más. Las cadenas farmacéuticas instaladas en la provincia tienen mayor posibilidad de sostenerse atento de que están dispersas en todo el noreste argentino varias cadenas importantes y en Formosa hay una cadena incluso nacional que tiene suficiente apoyo económico como para poder sostener una situación como la actual. La caída de las ventas se magnifica de acuerdo al observatorio de la Confederación Farmacéutica Argentina en este actual momento será cerca de 110.000 cajitas de medicamentos diariamente que se están perdiendo de suministrar al público en todas las farmacias del país. Acá felizmente tenemos nuestra obra social provincial que tiene una cobertura importante sobre una mayoría de la población, pero los fondos no alcanzan para todo y todo tiene que estar regulado de tal manera de que alcance a sustituir a aquellas faltantes. Pero tenemos el caso muy grave que se está poniendo cada vez más tenso, es la cuestión del suministro a los pacientes jubilados dependientes del PAMI. El PAMI está desfinanciado en la Argentina, lo han vaciado, está debiendo 4.000 millones de pesos a los laboratorios de medicamentos importantes suministrados para los tratamientos que ellos alegan de que los hacen gratuitamente. Esto no es así, todo se paga, todo tiene un costo, los medicamentos son de alto costo, alto costo porque los medicamentos no solamente se fabrican en la Argentina las formas farmacéuticas, pero las drogas vienen de los países centrales y hay que pagarlas en dólares, y hay que pagarlas con derechos de importación, con aranceles, con situaciones que generan mayores costos.